Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Como todos los jueves, desde la Plaza San Martín, los encontramos para compartir un momento de reflexión en este hermoso mediodía y en este día de primavera tan lindo, y en esta plaza que cada vez se pone más verde, a medida que avanza la primavera, cada vez se pone más verde y más hermosa, oyendo el trinar de los pájaros. Estamos aquí para escuchar la Palabra de Dios, esa Palabra de Dios que nos interpela también a nosotros, ¿no? Para hacernos mejores, esa Palabra de Dios que hace que depongamos las armas, ¿no? Que bajemos la guardia, que nos entreguemos al Señor, esa Palabra de Dios que quiere realmente transformarnos a nosotros, ¿no? En la época de Jesús y también nosotros hoy, los discípulos, los fariseos y toda la gente que lo seguía, le preguntaban a Jesús acerca del Reino de Dios. Bueno, ese Reino que vos predicás, ese Reino de... ¿Cuándo va a venir? ¿Dónde está? Ese Reino. Ellos cuando lo interpelaban a Jesús pidiéndole cuenta por ese Reino, ¿cuándo iba a llegar? ¿Y dónde está ese Reino? No estaban entendiendo a qué Reino se estaba refiriendo Jesús en ese momento, ¿no? También nosotros nos preguntamos, bueno, ese Reino de Dios, ¿qué es el Reino de Dios? Miren lo que dice la Palabra de Dios, lo que dice el mismo Jesús en el Evangelio de San Lucas. Los fariseos le preguntaron, ¿cuándo llegaría el Reino de Dios? Y Él le respondió, el Reino de Dios no viene ostensiblemente y no se podrá decir está aquí o está allí porque el Reino de Dios está entre ustedes. Entonces, ¿qué está diciendo Jesús? Jesús, que el Reino de Dios es Él, Él es el Reino, Él es el camino, Él es la vida, Él es la verdad, Él es el camino que nos lleva al Reino. Y cuando vivamos la vida de Jesús, como dice San Pablo, cuando nos revistamos de Jesucristo con las armaduras de la luz, estaremos inaugurando ese Reino. Cuando vivimos lo que Jesús quiere que vivamos, cuando vivamos la verdad, la justicia, el amor, cuando tengamos la misericordia suficiente, estaremos instaurando el Reino de Dios entre nosotros. Cuando vivamos la vida del Evangelio, cuando seamos capaces de reconciliarnos con nuestros enemigos, estamos construyendo el Reino de Dios. Ese Reino que no es un Reino de poder terrenal, como pensamos nosotros y como pensaban los fariseos o los apóstoles. ¿Se acuerdan que los discípulos también se peleaban? Decía el Señor, yo quiero estar uno a tu derecha y el otro a tu izquierda cuando estés en tu Reino. Ellos entendían poder, el poder. Y Jesús hablaba de un Reino basado en el amor. Ese Reino que tiene un documento, un DNI, y cuando lo sacamos a ese DNI del Reino de Dios, lo sacamos cuando nos bautizamos. El bautismo es nuestro DNI de ese Reino de Dios. Por eso estamos en estos momentos complicados que vivimos mundialmente, en estos tiempos de muchas noticias, de muchas cosas, de muchas agresiones, en este tiempo de mucho hervidero necesitamos tranquilizarnos. Necesitamos encontrar ese camino del Reino. Ese camino del Reino que es el camino de la verdad, es el camino de la justicia, es el camino de la serenidad. Vamos a pedirle a Jesús ahora para que nos ayude a encontrar ese camino. Es decir, Él es el Reino. Que nos ayude a encontrarlo a Él. Viviendo la vida de Jesús, estamos viviendo el Reino de Dios. Por eso, seamos ciudadanos de ese Reino de Justicia, ese Reino de Paz y ese Reino de Amor. Muchísimas gracias y nos encontramos el próximo jueves, si Dios quiere. Que tengan buen fin de semana.